Ya se cortó. ¿Se cortó? No me diría que se cortó, vale. Uy, que rompe la bola. ¿Se cortó? No, está marcando. Ya está disponible. ¿Por qué? Ah, no, está ahí, 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 está ahí. Falsa alarma, Falsa alarma. Listo. A ver. 98, 99 y 100. Ah, es un boss, ¿no? Hay una laga. ¿Qué pasa? Mira. Uy, te veo con espada. Buenísimo. Por fin. Por fin. Ay, 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 ay. Ay, su madre. Ay, ay, ay. ¿Qué te va a hacer? ¿Qué te va a hacer? ¿Qué te va a hacer? ¿En dónde está el ventrín? ¿Por qué que no se ve la ventrina? ¿Qué te va a hacer? 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 Se abren de costado 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 Así es. Así es. Y ahora vamos a ver si es que es por acá. Es que me ha ido ahora. Es que tengo que traer al pibe aquel. Bien. Por la puta. No lo arremató, grudo. No lo arremató. Venga, venga, venga. Venga, venga, venga. Venga, venga. Venga, venga, venga. Acá. Con dos, ¿no? Sí. Ahí está. A ver si puedo cegarle aquí a este. Venga, 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 venga. Venga, 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 venga. Venga, venga, venga. Venga, venga, venga. Ah, andamos ciegas, grudo. ¿Dónde pedí? Ah, no. Esta, una flota. Una flota, grudo. ¿Venga, frotó? Ah, y no lo ha matado, grudo. Ah, no lo ha matado, grudo. Ah, y no lo ha matado, grudo. Ahí está por fin aspecto de todo el mundo. Ahí está, macho. ¿Dónde está el foco? ¿Dónde hay que hacer acá? No, vamos, no. Acabo de la ciudad. ¿Con quién tenemos que volver? Ah, con la bruja, con la... Con la mina esta, que chaval. Creo que nos iba a guiar, me parece, ¿no? ¿Entonces fue ya acá el gato? Creo que sí, ¿no? Sí. Decime ese huerlo. No se me hacía no. No, te recuerdo. Enseguró. ¿No? No, 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 no. No, no. Ay, no sé cómo me mata, veruda Uy, querida Vete, vete, vete Ah, por atrás se va a salir ¿Cuál es? ¿Era esta? Bueno, mirá, había tantas, tantas había Esta me parece, no sé, vamos por allá Ay, la coña, me quita Ay, la coña, nada Hay otra maravillada Nada, que esta morony ahí, la misión del gato No llegué a trozos No va a estar sola Ok, cuidado No llegué a trozos 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 No llegué a trozos